Invitada en piso. La verdad que la intención era charlar con ella la semana pasada, que arrancábamos con este primero de agosto, con la ruda, con este mes en el que, bueno, particularmente empezamos a pensar con más conciencia en el cuidado del ambiente y no solamente el cuidado del ambiente, sino también de las sabidurías ancestrales. Por eso la invitamos, no pudimos coincidir la semana pasada, pero esta sí creo que es oportuno todo agosto para charlar de este tema. Nos acompaña Adriana Díaz, que es buscadora de sabidurías ancestrales. Así lo definió ella misma, porque dijimos, te podemos decir chamán, ahí es un problema, es un tema. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por el convite. Buenos días. Y sí, el mes de agosto es todo el mes para celebrar, para recordar, para reconocer, para convidar, para respetar, de que somos tierra. Qué lindo, me gustó porque acá en la previa que estábamos preparándonos, en realidad Adriana especialmente se preparó y decía, si voy a hablar de la pacha, tengo que preparar, preparar ahí, si la cámara general lo toma, ahí se ve sobre, bueno, la huipala, todos los elementos. ¿Qué hay ahí, Adri? Y bueno, esto sería lo que representan, faltan algunos elementos todavía, pero bueno, acá en el piso no se puede hacer tanto que solamente mostrar algunas cositas, como por ejemplo, tengo acá las abuelas, que siempre me acompañan, y es el camino a seguir, porque las abuelas son las que traen, traen la, tienen la sabiduría, y son las guías de nuestra, de nuestra vida, y cada abuelita representa a cada punto, ¿no? Al sur, al norte, cada punto cardinal, sí, norte, este y oeste. Bueno, acá tengo... de brújula, Adriana, ¿no? Sí, totalmente, es como una brújula, y también siento el acompañamiento, que todo lo que sale en estos momentos es desde el corazón, el intelecto lo estamos dejando para que se responda solamente el corazón, es este el camino de las abuelas. ¿Lo puedes mostrar ahí, Adriana, en la cámara que tenés enfrente? Mira, en esa. Acá, esa. Ahí está saliendo. Ahí, hay capa que sale. A ver. ¿Sale ahí? Sí. Más adelante, ponela ahí, pero sí, se ve. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Las abuelitas. Las abuelitas, que nos guían, que nos acompañan. Sí, sí. Y también, ¿qué más tenemos ahí? Bueno, el mes de agosto también tenemos la ruda. La ruda. Acá tenemos unos, lo pongo en cámara también, unos ramitos que se los voy a dejar para ustedes, mujeres. Dale, por favor. Porque, bueno, el mes es todo una tradición, ¿no? Como tomar el traguito de caña con ruda. Nosotros acá usamos la grapa. Sí. Y, este, como que la ruda nos ayuda a digerir, hablando de digerir. Sí, justo estábamos hablando en el corte. Es súper digestiva la ruda. La ruda, ¿no? Sí. Es fuerte. Es fuerte, sí. Es muy fuerte. ¿Qué significa que es fuerte? Como que tiene un, lo sacude y ya sale, ¿no? Sí, sí, es muy aromática. Una aromática así, muy fuerte. Es una planta, una planta maestra. Y, además, ¿qué familia no la tiene en la casa, en el jardín, como de protección? Eso, Adriana, ¿qué nos representa la ruda? ¿Por qué es tan importante ahí en este mes? Y, porque, bueno, eso, porque la ruda la consideran como una planta maestra anticarmática. Es decir, todas esas acciones negativas que tenemos, que en el mes de agosto, como que se elevan. Se potencian. Se potencian. Sí. Y, este, porque estamos haciendo un cambio. La madre tierra también lo está haciendo. Y, entonces, la ruda nos ayuda a que no se crea un karma. Entonces, podemos sacar toda esa negatividad, pero sin crear un karma. Es decir, que esas afecciones negativas no afecten a otros. A otras personas. Sí, a otros y al medio ambiente también, ¿no? Así que estamos hablando. Y, bueno, ya que tenemos también, así como una vasijita con los frutos de la madre tierra. Ajá. Algunos frutitos. A ver, ponela ahí, docente. ¿Qué hay ahí adentro? Tenemos, y bueno, no, acá logre ponerla, es muy chiquita la bandejita, pero bueno, la vasijita, quiero decir. Tenemos nueces y canela. Amén. Y, bueno, la nuez, que es el fruto que nosotros mucho cosechamos acá en esta provincia, ¿no? Sí, sí. Como la vid y también en el olivo. Así que, y por supuesto que también dentro, además de tomar el licorcito de ruda, que en los pueblos más al norte, como Jujuy, Salta, y mucho más arriba también, que estas prácticas son ancestrales que la vienen haciendo desde siempre los pueblos. Sobre todo los pueblos andinos, desde una cosmovisión andina y con conocimiento de la agrícola, ¿no? Agrícola pastoril, para que esto pueda ir teniendo sintonía y lograr esa reciprocidad que si tengo amor hacia la madre tierra, ella me lo va a devolver. Ahora, Adriana, pensaba en estas prácticas ancestrales en las cuales vos tenés mucho conocimiento. ¿Por qué es importante tenerlas en cuenta en la actualidad? Cosas que se hacían hace tantos años, ¿qué nos transmiten hoy? Bueno, sí, estas prácticas en un tiempo estaban muy silenciadas, solamente se lo hacían familias o en comunidades que no estaban muy insertadas en las ciudades, ¿no? Porque eran muy juzgados y los consideraban como algo que no, algo malo, digamos, ¿no? Y entonces, los originarios que pudieron retirarse y poder conservar estas prácticas, ellos continuaron haciéndolas. En algunas partes hay una sincronía, también que lo hacen con un sincretismo, para que no sean tan mal vistas. Y la madre tierra representa también a la Virgen. Entonces, la Virgen Calendá, de... Bueno, ya no me acuerdo en este momento, pero bueno, son distintos tipos de vírgenes que tienen en el norte y... Candelaria, ¿no es? Sí, Candelaria, sí. Y entonces, como que... Para que no sean tan rechazadas, ¿no? Por la comunidad, digo, este sincretismo que decís. Hay una mistura ahí, sí, ¿no? Entre una mezcla y poderla hacer más comunitariamente. Y se empezaron a agilizar con mayor frecuencia, más personas, estas prácticas. ¿Cómo lo venís viendo, Adriana, con el correr de los años? ¿Se volvió a esas prácticas? Sí, ahora más que nunca. Bueno, porque hay un cambio, un cambio de conciencia que a veces no tomamos conciencia de eso en estos tiempos, principalmente. Estamos cambiando una era, estamos dejando una era para entrar a otra era. Hay mucha movida en el cielo, mucha... Que es especialmente en estos tiempos que se está dando. Estamos pasando a una nueva tierra. Y entonces, como que... Y esto los originarios lo saben, lo supieron siempre. Lo supieron, claro. Principalmente los mayas, ¿no? Que ellos están hablando del nuevo tiempo. Todo se habla del nuevo tiempo. Y había que bajar con toda la sabiduría para que la gente comenzara a recordar. Es increíble cómo la memoria se comienza a activar. Claro. Y como que el saumado, por ejemplo, que hace también, que es lo que el saumado es la humiada que hacen los pueblos. Se dice que haya por lado de Jujuy, en algunas comunidades, es como que es solo humo y mucho olorcito a Palo Santo, a Copal. Así que... Creo que esto se, como decía Maya, ¿no? Se popularizó mucho en este último tiempo. Entiendo que con mucha más conciencia que antes. Igual me da la sensación que falta por ahí, ¿no? De difundir más. Digo, mucha gente sauma y tiene como esta conciencia de decir, bueno, los relaciono, ¿no? Voy a, no sé, a limpiar energéticamente un lugar, ¿no? Pero crees que empieza a haber más conciencia profunda, Adriana, de por qué se lo hace este cambio de era que decís vos. ¿Qué trae? ¿Qué trae este nuevo cambio de era? Cosas maravillosas. Ah, bueno, qué bueno. Sí, porque estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ahí que se está hundiendo todo. Está desapareciendo todo, se está destruyendo todo y ya no nos queda nada. Sí, claro. Estamos como al límite. Estamos ahí en el límite. Y, bueno, estas prácticas, por ejemplo, te cuento algo que vengo de vivir, lo que ya la estamos llevando a una escuela. Este es el tercer año. Y en una escuela polivalente de arte allá en Chilecito, de la parte de danzas folclóricas, comenzaron. Y ver a los chicos jóvenes con ese despertar, por ejemplo, decían, oh, eso yo ya lo hice. Ah, mirá. Claro. Oh, y eso lo hace mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, ¿no? Como que el saumado. Claro. Quién, qué abuela o qué madre no ha saumado, se hacía con azúcar, con hierbas, ¿no? Este, bueno. Sos de Chilecito, le aclaramos a la gente. Sí, nativa de allá. Nativa de aquellos pueblos. De aquellos pueblos, sí. El famatina no se toca. De ahí, de aquellos pagos. De aquella, bueno, de esa tierra tan pujante. De conocer nuestros territorios. Bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Pensar de si estamos en un cambio de era donde van a venir cosas hermosas porque estamos al límite. Hay que, necesitamos transformarnos. Como sociedad, como comunidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? ¿Qué crees que podemos hacer para estar aportando a todo esto? Volver a los orígenes. Sería, ¿no? Bueno, esto como que el despertar de la memoria es saber de dónde venimos. Porque si no, yo no reconozco a mis ancestros, quiénes son mis abuelos, quién es mi abuela, quién es, y más para atrás todavía, ¿no? Mis abuelos, tatrabuelos. Son muchos los que, de dónde venimos. Pero no, somos como ese egoísmo que nos han creado y quedamos como que somos nosotros nada más. Claro, no hubo antes nadie. Y nadie más. Entonces, mucha gente no reconoce su abuelo y sus abuelos y sus abuelas. Que de ahí venimos y ellos son los que nos marcarán el camino, tanto en esta dimensión como en todas las dimensiones. Eso lo tienen muy claro también los pueblos originarios. ¿Cómo se vuelven a los ancestros? Buscando. Y aparecen. Aparecen. Si uno busca, encuentra. En este camino que comencé a buscar mis orígenes, así mismo volví a mi pueblo donde nací. Y ahí es como que se abrió más el conocimiento. Y yo conocí a una sola abuela y después empecé a conocer la otra abuela de parte de mi padre, que es Rosario. Y bueno, en este camino del abuelasgo, de saber, de buscar esa sabiduría ancestral, aparece esta práctica de la Pachamama. Que yo sentí, como decían los chicos en la escuela, eso yo ya lo hice, eso me pertenece. Claro, claro. Y es como sentir el llamado. Y a su vez, uno también poderle transmitir a las nuevas generaciones. Porque si no, ¿qué tienen las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que le estamos dejando? Nada de lo que venga desde lo ancestral, desde los ancestros, dejamos. Entonces, esto es como un despertar en ellos y esa conciencia de que debemos, que somos la tierra. La tierra no es un recurso, porque si no, nosotros también somos un recurso. Bueno, sí, en este nuevo lenguaje, todo es un recurso. A todos les saco algo, es sacarle, sacarle algo. Y acá se practica la reciprocidad. Entonces, yo saco, pero devuelvo. Devuelvo a lo que. Un dar y recibir, que eso nos permite vivir en comunidad y en confianza. Y vivir de otra forma también, ¿no, Adriana? Es otra forma de vivir. Claro, otra forma de vivir. Pero dentro de la simpleza no es nada complicado. Sí, sí, sí. El intelecto ya lo tenemos, ya tenemos todo, ¿no? Con las nuevas comunicaciones, las nuevas formas de comunicarnos con Internet. Ahí recibimos un montón de información, aunque a veces la mayoría está distorsionada ya. Que no sabemos si vinieron a ayudarnos o a complicarnos la existencia. Sí, sí, que nos abruman. Nos abruman demasiado ya. Ya no se puede abrir tanto, estar pendiente de esa información porque ya estoy hablando de lo que se dice ahí y no estoy hablando de lo que dice mi corazón. Entonces ya no sé qué es lo que está pasando. Le contamos a la gente, estamos hablando con Adriana Díaz, bueno, sobre este mes de la Pachamama, ¿no? Esta recuperación o esta búsqueda de las sabidurías ancestrales, como ya decía. Que además, bueno, venías formándote en prácticas ancestrales y participaste en la propuesta del Ministerio de Educación Provincial del proyecto Videos Educativos para el Nuevo Milenio. Donde hicieron un corto ahí que coordinaba Estrabú también sobre la Pacha con estudiantes del secundario ahí en el Dique Los Sauces. Contanos de esa experiencia. Fue maravilloso porque, bueno, fue mucha gente en la cuestión de la parte técnica, ¿no? Y en el momento de la ceremonia todos tiraron los aparatos y entraron en la... Se metieron en ese mundo. En ese mundo y fue maravilloso. Poder participar del ritual de la Pachamama a lo largo de las varias ceremonias que he participado y veo en la gente como algo que despierta. Despierta la emoción, despierta el amor, el amor hacia la Madre Tierra, el respeto. Eso también lo vi mucho ahí en los chicos cuando le van y le hacen la ofrenda, ¿no? Como que ese agradecimiento por todo lo que ella nos da, porque ella nos da el alimento, ¿no? Nos da la medicina. Nos da todo. Nos permite que andemos sobre ella sin... Viene el gobierno y te pone los impuestos para que andes en él. Sí, claro. Pero eso no tiene nada que ver con la Pachamama. Con la Pachamama, sí. Sí. Pachamama es... No sería Madre Tierra. Madre Tierra es aparte. Pacha es todo lo que nos brinda la Madre Tierra. Es el agua. Es los cuatro elementos. Tierra, agua, viento, fuego, y que son los que componen toda la naturaleza. Y entonces el cosmos, lo que comemos, lo que sentimos, todo eso es Pacha. Es tiempo y espacio. En este tiempo del aquí y ahora, en un Caipacha, se le dice. Aquí y ahora. Sí, este tiempo. Y después tenemos el... O sea, es este tiempo que estamos viviendo. Y el Ucapacha es todo lo que está debajo de la Tierra. Y el Hanampacha es el que está... Lo que viene desde el cielo, desde el cosmos, ¿no? Que viene mucha sabiduría también desde ahí, aunque la neguemos, ¿no? Pensaba, bueno, de ahí un poco como para ir cerrando. La verdad que es un tema que no tendríamos que profundizar, ¿no? Y quedarnos horas y horas hablando. Pero bueno, tenemos un tiempo para cerrar. Y pensaba también, Adriana, esto que contabas vos, el concepto de pedir, pedir, pedir y no dar. Un poco de ahí la ofrenda también que se hace, ¿no? Claro. Las ofrendas que se hacen. Y preguntarte, bueno, qué relación, por último, tiene esto con... Un poco con los alimentos, con la medicina ancestral también, ¿no? O sea, con todo lo que hace a pensarnos integralmente. Claro, esto de poder... Cuando estamos ofrendando, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con las hierbas. Reencontrándome con esa medicina. Porque la medicina que tenemos ahora es una medicina que nos está enfermando. Y no nos cura. Seguimos en ese estado de enfermedad que nos han creado. Porque nosotros como seres somos seres perfectos. Somos una máquina perfecta. El cuerpo. Claro, nuestro cuerpo. Y debe funcionar a la perfección. Tenemos algunas cosas por nuestras formas de vida que estamos eligiendo. Entonces, esto es como un volver hacia los orígenes, ¿no? Que las abuelas o las madres curaban con las hierbas. Sí, sí, sí. Y ese conocimiento es como que también se va perdiendo. Y las hierbas también se nos están yendo, ¿no? Bueno, acá, por acá en La Rioja, no, digamos, en las provincias que son más pequeñas todavía se conservan. Pero en las grandes ciudades ya no hay, no tienen idea. Pero bueno, se va de a poco, paso a paso, se va a ir recuperando y va a ir despertando esa memoria ancestral que nos va a permitir saber quiénes somos, hacia dónde vamos y para qué estamos en este caipacha. Así que, durante todo este mes de agosto, es estar en esa conciencia, cómo soy con la Madre Tierra, ¿no? Este, ¿qué le aporto? Porque a veces, ¿qué hacemos con lo orgánico que usamos en la, en la, en la, en las cosas simples, en la, en la cocina? ¿No? Lo envolvemos en una bolsa y lo tiramos. Cuando tenemos un poco de tierra y lo podemos ahí para que la Madre Tierra, ella lo trae, lo va transformando y lo convierte en un, en un, en un abono. Entonces, en las cosas simples de ir recuperando esa conexión con la Madre Naturaleza, nos va a ir despertando esa memoria para que podamos encontrar nuestro camino, nuestro verdadero camino. O sea, caminar por donde yo siento que debo caminar y no por donde me dicen que debo caminar, que es lo que estamos haciendo, nos dicen que vamos para allá y vamos todos como, como las ovejitas, ¿no? Obedientes, estamos muy obedientes a eso y no, no nos obedecemos a nosotros mismos, de lo que nos está diciendo nuestro corazón. Un despertar de nuestra conciencia ancestral. Bueno, hermoso el mensaje, Adriana Díaz, gracias por, bueno, por acercarte acá, por traernos este conocimiento, por esas reflexiones, ¿no? Que nos ayuden a pensar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el convite y, bueno, a ofrendar y a estar en conexión. En conexiones es importante, sí. Muchas gracias. Gracias a vos.